bueno vamos a crear una capa una nueva capa es la 02 y le vamos a poner como nombre muros 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 exteriores unos exteriores bien damos clic y ya está ya está la capa voy a irme a esta herramienta a seleccionar damos clic seleccionó doy tres clic perdón son tres clic y voy a seleccionar también esto bien para que sea un solo elemento completamente bien ya está ahí es un solo elemento como como puedes ver y este elemento le voy a voy a formar voy a hacer un voy a crear un grupo doy clic va a ser la capa muros exteriores igual le voy a colocar 02 muros exteriores bien ya está aquí este es un grupo que tengo bien entonces ya doy clic clic afuera vamos a comprobar lo que se haya formado ese grupo ya lo tengo aquí lo señalo y aquí tengo ya el grupo de los muros entonces si esto esto si yo quiero ya ya desactivarlo elimino toda el área de los muros la vuelvo a activar y me aparecen los muros aquí desactivo el dibujo cat desaparece y lo activo nuevamente para seguir con mi mi guía de proyecto bien muy bien entonces a ver vamos a ya está creado ese grupo y ahora ya voy a poder editarlo dando clic aquí doble clic como puedes ver ya mi grupo aquí ya está seleccionado y puedo editarlo ya está en posición de editarse ya ya tiene las condiciones para editarse ese grupo de tal forma que si quiero aumentar algún muro a este grupo se lo vamos a poder incluir sin ningún problema entonces dando clic afuera se desactiva la forma de editar y nos queda libre para seguir trabajando esto porque porque bueno vamos a seguir con los demás elementos arquitectónicos y más adelante vamos a tener que quitar que desactivar estos muros junto también con el autocad y y y y y y y